No sé a... Eh, ¿quieren que les cuente un secreto? Ayer cuando volví a mi casa a las 6 de la mañana corté street y obviamente me fui a clavar una y cuando me estaba clavando una paja de lo dormido que estaba se me cayó llorar al inodoro Eso era un secreto que tal vez después no te arrepentiré de contar Se me cayó llorar al inodoro y cuando lo agarré... ¡Eh! Bueno van a laburar Nosotros que estamos haciendo, laburando Y bueno se me cayó llorar al inodoro y estaba todo mojado entonces cuando lo quise encargar me decía hay líquido fluido, no se puede encargar porque se va a romper el sistema operativo se tiene que secar, yo decía no, esta paja me salió muy cara Bueno no me podía mostrar porque estaba celular todo mojado y tampoco lo pude encargar amigo entonces me fui a dormir enojado y lechoso, y pito duro ¿Cuántas veces me dormí en Mar del Plata con el pito duro lechoso? Entonces me metí en el culo para sacarme la gana Era una historia de nunca acabar digamos Vos porque no sabés como dormir en Mar del Plata el colchón inflable con el No, no, me dijeron que te regalas el colchón inflable boludo Dale que faltan unos pares y horas para los hitos y te llovir amigo